Y Catalán que abre tratando de perforar la defensa por el lado de Alejandro Martínez Ojo que se mete al área centro atrás como pide el manual Tapurrozo con la cara, le queda Nahuel el disparo ¡Oh! ¡Gooooool! 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 ¡Detalleres, gol de Talleres! ¡Gol de la Té, gol matador, gol aduvia azul! ¡Gol de Nahuel, gol de Bustos! ¡El disparo en el área de Benavides! ¡La tapurrozo con la cara! ¡Y el rebote le quedó a Nahuel! ¡Que infló la red! Apareció Nahuel Bustos Apretando el pomo Para que Talleres desate su propio carnaval Ni harina ni albahaca Nahuel Bustos y el agua bendita Que despierta el grito sagrado Que rompe el cielo Del Kempes Empató Talleres Nahuel Bustos Talleres 1 Instituto 1 19 minutos Culpa de Nahuel Culpa de Nahuel Culpa de Nahuel